Erasmo y la Chocolata, el show más chido de las tardes, presenta... ¡Listos! ¡Yaritza y su esencia! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Oye, nunca los había visto tan emocionados, niños. ¿Cómo no, Choco? ¿Cómo no? Cuando llegaron los Reyes Magos. Lo peor de todo esto, Choco, ¿sabes qué es? De que Erasmo ya está diciendo que son de Jiquilpan. No, no puede ser. ¿Y qué, güey? Si son de Jiquilpan, ¿qué quieren que haga? ¿Que sus papás vayan a nacer a otro lado? Aquí tenemos a Amando, señores, de Jiquilpan, Michoacán. Tenemos a Jairo, que él nació en Estados Unidos. Y tenemos a Yaritza, que nació también en Estados Unidos. ¿Cómo están, muchachos? ¡Bienvenidos! Oye, a mí me sorprende que Yaritza, con 15 años, componga estas canciones. Y que, bueno, a pesar de tan poquito tiempo con esta carrera, sean tan exitosos. Bienvenidos, muchachos. Así que vamos a empezar con algo, que nos toquen algo para que la gente, pues, los ubique. ¿Con qué empezamos? Voy a empezar con Enamorado. Enamorado. Es una original. ¡Vámonos! ¡Venga ya! ¡Venga ya! Enamorado. ¡Vámonos! 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 choco. Bueno, a ver, yo quiero aclarar algunos mitos. Yaritza, el día de, bueno, hace muy poco estuvieron en Beverly Hills. ¿Qué estuvieron haciendo en Beverly Hills? Estamos allí por un, no, we got signed to CISAC. Ok, ahí estuvieron. Mando, tú eres así como el papá de estos dos muchachos, ¿no? Gracias. ¿Cuántos años tienes tú? Veinticuatro. Veinticuatro, que eres muy joven igual, pero tú eres como el papá. ¿Y tu hermana también trabaja con ustedes? Sí, sí. Mi hermana mayor. ¿Tu hermana mayor? Es la manager. Ella es la manager. O sea, son los cuatro, tu papá les dijo, dedíquense a esto, o era de los que decían, no quiero que hagan música. Siempre nos apoyó eso. Pienso que sí le gusta que estamos haciendo esto. Qué chido. ¿Y de qué parte son ustedes? Sabemos que, pero ¿en dónde viven en Estados Unidos? Somos de Yakima, Washington. O viven en Washington. ¿Y en qué trabaja tu papá en Washington? En el field. ¿En el field? Traje en el field. ¿Y qué hace ahí en el field? Pues, de todo. ¿De todo? ¿Cómo? ¿Hace de todo? Como de squash, de todo, en la poda y todo. ¿En Washington qué hace? Es la manzana, ¿no? Sí, es la manzana. La manzana, pera. Cherries. ¿Algún día ustedes han escuchado este show andando allá en Washington? Sí. Antes de ir a trabajar. ¿Sí? ¿Y qué escuchaban? ¿Qué es lo que más les gusta del show? Cuando el chocolatazo. Sí, ¿por qué no se los hacen a ustedes? Escuchábamos a personas bien ilusionadas y luego los dejaban porque no le mandaban los chocolates. Oye, ¿tu papá cómo se llama? José. José. Un día nos llamó tu papá. Le iba a hacer el chocolatazo a una muchacha que tenía allá en Jiquilpan. Eraslo, eraslo. No es verdad. Sí, güey, pero ¿para qué hablamos de eso? No hay que hablar de eso porque luego su carrera va bonita y se van a agüitar después. Oye, es quince años, Choco. A ver, quince años, vi un poco de algo que estaban lanzando y decías tú, Yaritza, que obviamente, aunque no has vivido todo esto, pero tú tienes una idea de lo que vive la gente, por eso escribes, ¿no? Sí, sí, sí. Pues nomás los miro en las redes sociales que mucha gente está como tristes o hago algo para que se sientan mejor o para que se sientan más. O se agüiten más. O les llegue más. A ver, un pedacito de otra canción, muchachos, por favor, la que ustedes gusten. Ya no me quieres hablar. ¿Por qué piensas que te voy a tratar igual? Yo sé que no te fue tan bien en el amor. Y también sé que el corazón siente dolor. Hija, deja de tomar, deja de llorar. Deja de llorar, eso no te va a quitar el dolor que sientes tú adentro. Ya déjalo ir, déjalo ir, déjalo ir, lo ves para ti, por favor, piensa en eso. Te llevaré debajo de las estrellas y te roba un beso. ¡E BOI, BE, ME, ME, ME. ¡Bchen Syguro suerte! ¡Oye, a ver! ¡Way! ¡Yo he escuchado que aquí hemos tenido gente que canta corridos y luego que cantan pues cumbias y de todo como como catalogan la música ustedes mando es su música que es creo que es más de amor más de desamor qué género es como que corrido norteño que pues la verdad no sabemos en qué en qué género está porque pues es como entre cierreño y lo que anda ahorita como tumbado ya salió el nuevo satumbado se ha tomado en mi trocona pero choco sare oye pero ustedes ya están hablando como solos what you talking about little traviesa garbanzo me dijiste a tu trabajo puedes quedar despedido el día de hoy no está jugando está muy cerca de garbanzo no hace nada es y además ya está vacunado ustedes de repente en la carne asada si empezaron imagino su jefe le gusta cantar y éste es el que los ponía a cantar y todo y qué rolitas así covers que le gusta cantar son de carnitas hadas que ustedes les gusta aventarse ahí de quién ramona ya la chalino sánchez de quién música como más ya viejita como el centenario a ver un pedacito ah del signo a ver dale un pedacito hola hola que traigan un cover del que sea del que sea no no digan del signo libra la choco dice que son bien acos sí que es eso del signo libra que le regaló una cadenita y que no sé qué no y que le atinó en la basura la llaman la basura maldita cadena un cover en el que cae nadie de carnitas a nada no sé es que cantaba puro carioqui ah la carioqui ah pero ustedes traen nomás sus rolas sí pues a bien deseo otra muchachas denle la que traigan ahí estaba por nombre soy el único en la original también soy el único venga de año 45 millones tiene esta de vistas que triste sonar otra persona que no te sepa valorar que tengas que empezar de ese cero solo para que seas feliz una vez más ese tiempo se acabó pero quiero que seas mía por eso no hubo un rato puedes decir que no te amo pero ese cuento ya se acabó búscate a otro que te pueda dar lo mismo que yo mucho tiempo me gastaste y eso no puedo recuperarlo trato de olvidarte esta noche como debería de ser hace tiempo esta vez ya se acabó y tú tienes que entender que no quiero estar contigo ya de que no serás lo que eso me deja así porque sabes que nadie te puede tratar y como yo yo soy el único yo soy el único Oye, ¿esto de los arreglos ¿Los hacen ustedes o tienen Alguien que hace los arreglos? No, todos somos nosotros ¿Ustedes? ¿Alguna vez Te has echado un churro tomando? La verdad sí, pero Lo que pasa es que estas Rolitas te hacen entrar así como Choco en un ambiente Así machín A ver, ustedes han hecho cosas que parecieron que andan Marihuanos y nada que ver Especialmente tú eras Oye Choco, déjame decirte que Los muchachos están nominados a premios Juventud, así que felicidades ¡Eso! ¿A cuántos premios están nominados, Yaritza? A dos ¿Dos premios Juventud? ¿Tú algún día viste Univision y viste Premios Juventud en la tele, no? Sí, sí, siempre cuando estábamos chiquitos ¿Cuándo estaban chiquitos? No, pues Hace dos semanas Los viste Bueno, es que los que ya estamos más grandes Decimos así cuando vemos a alguien de 15 Mando, ¿tuviste premios Juventud muchas veces? ¿Alguna vez te imaginaste ahí? Pues La verdad, sí lo escuchaba Pero Nunca pensé que íbamos a estar aquí Qué chido Oye, y también ¿Qué onda con En México Kids? Los Kids ¿Qué? Choice Awards ¿Esos de quiénes son de Nicolonia? ¿De quiénes son de Nicolonia? No manches Ahí, este, tú Jairo, te aventabas a Bob Esponja ¿Cuáles son tus favoritos? ¿Los Rugrats? Los Rugrats ¿Aventuras en pañales, güey? No creo que era de su época Sí, güey Bob Esponja A ver, ¿cómo no van a ser de su época Los Rugrats, no? No, ellos ya no te tocaron, ¿no? O sea, ese es del Pokémon Go Agarrando Pokémons en la calle Sí, güey Los Rugrats son de no sé qué año El doggy ya estás muy viejo Sí A ellos les van a caer el slime Cuando les entregan el premio, ¿no? O algo así ¿Cuándo te cayó el 20 Yaritza Que dijiste Wow Como que ya somos populares En las redes sociales ¿Hace cuánto? Pues Cuando Primero sacamos nuestra Primera cover juntos Era un cover que era para Estar dañada Y después de ahí Miramos que mucha gente les gustó Y miramos muchos seguidores Que les gustó lo que hacíamos Está dañada, se llamaba Sí, sí Sacan este cover Lo suben a las redes Y empezan Ah, qué padre cantan Blablabla Dijeron, mira ¿Qué platicaban entre ustedes? ¿Qué se decían, mando? Pues Jairo y Yaritza Fueron los que lo subieron So Jairo Jairo tiene Pues Primero era Porque cuando lo subimos Nomás Recibíamos como Comentarios que Como habían buenos No habían como Negativos Que raro Que no había hate Ahí en ese momento No había hate Así no Pero Unos a lo mejor Pero Nomás Seguimos Subiendo videos Y ahí Se fue Bueno Cantar un pedacito esa ¿Estás dañada o no? Nomás para escuchar Como fue su inicio Dale un pedacito ¿Está dañada del amor? No siente ningún dolor Su felicidad terminó Su esperanza desapareció Ya no creen en el amor Y su pez se le acabó Ya no creen en el amor Y hueven cada día en su mundo Su sonrisa Su carita Sus manitas Ay, qué delicia Qué bonita está tu carita Qué delicia Escucharlo Si la haces Si la haces Pero la canta Sí, ve Qué barbaridad Y ahora todos creen Pero estos muchachos Tienen un talento Y tienen mucho carisma Les deseamos mucho éxito Muchachos Y ojalá que Bueno, no sigan así Sigan mejorando Y sigan siendo mejores Cada vez más Y que les vaya muy bien Premios Juventud Que les vaya muy bien Los premios en México Y que Pues Les vaya muy bien En todos lados Antes de irnos A ver, mando ¿Con quién es tú? ¿Con quién te gustaría hacer Una canción? Sin límites, primo Sin límites Venga, venga Don Chente ya no Porque ya es Verás, no Verás, no Kevin Carle Kevin Carle Ah, sí, sí, sí ¿Tú también? Sí, sí, sí Kevin Carle Me dicen que es mejor Ed Maverick Te dije, güey No, no Es que también estaría chido Las fuentes de Ortiz Que sean las fuentes De, no sé De Rodríguez Otras fuentes Pero son buenos Todos, Choco Bueno, es gusto Ser lo padre De la música Que, pues Seguramente Ustedes se van a empezar A meter entre los El gusto de la gente Llevan muy pocas canciones Y eventualmente Así van a ser ¿Dónde lo siguen? En las redes sociales En Yaritza Su esencia Yaritza Es esencia Ellos son la esencia Sí Ustedes, güey Van al baño Y no nos van a dejar Entrar el security Ustedes quienes son La esencia Muchachos, gracias Y acuérdense Cuando les pregunten Que de dónde son Digan Somos de Jiquilpan, Michoacán Y con eso Ustedes ya la armaron No, no Van a acabar Con su carrera Jiquilpan, Michoacán Ahí donde nació El Erasmo Díganles Es más También este nació ahí Yo que nacimos En un hospital De Lázaro Cárdenas Fueron a la misma escuela Río y Hornelas Fuimos a la misma escuela La Río Seco y Hornelas Allá por la botella ¿Qué sabes, garonzo? Dale, muchachos ¡Gracias!